¿Qué es el concepto neoliberal que viene a resolver los conflictos entre capital e institución pública? Las tensiones que sufre la ciudadanía dentro del espacio urbano requieren de más democracia, mayor capacidad de decisión y de autogobierno de la propia ciudadanía en algo que le supera, casi que lo viven como un tsunami o una catástrofe, que son las transformaciones de la ciudad como un entorno natural que se percibe de esa manera, pasan cosas, sube el precio del alquiler, esto es una cosa como si subiera la temperatura y como seres humanos no tuviéramos nada que hacer en eso. Y el entorno urbano es el entorno más artificial y más humano, lo que pasa es que es el entorno más desposeído de democracia. Y en esa clave, desde el Decidim, que es la plataforma de democracia participativa que impulsa al Ayuntamiento de Barcelona como una infraestructura común y libre, igualitaria y reapropiable por la propia ciudadanía, pues estamos buscando oportunidades de anclarla en el territorio. Hasta ahora los procesos de participación que han tenido lugar en la plataforma de Decidim han sido procesos a escala toda la ciudad o a escala distrito y sin embargo la emergencia de nuevas escalas de ciudad, que es algo que sucede muy pocas veces en la historia de una ciudad, en concreto en el caso de Barcelona, el proyecto Superilles apunta a la potencial emergencia de una nueva escala de organización social, pues abre también oportunidades al autogobierno, a la autogestión, a la reapropiación del espacio urbano y durante esta sesión del Lab hemos estado explorando qué posibilidades tienen las nuevas tecnologías y las nuevas formas de democracia participativa para recuperar esos derechos urbanos que generalmente se nos niegan y cómo hacerlo de manera democrática y participativa.